Muchos tipos de géneros musicales, esto es como un poco más así bailable, tiene mucho son mexicano, me encanta. Tus besos, tu sonrisa que me embriagas, con esa fruta que me embriagas. Vamos a una nueva reacción con Kami Vocalist. Hoy decidí traerles una artista nueva que sé que les va a gustar y es Thalía. Por favor, vamos a ver esta presentación de Piel Morena y déjenme sus comentarios. ¡Pero qué fiesta hay allá arriba! Quiero que me inviten a seguir bailando, vamos a seguir cantando Piel de Citas Morenas. Mis amores, es un gran honor el que me permitan estar en este escenario tan maravilloso para poder cantar y bailar con todo el amor, con toda la pasión que esta noche tenemos. Bueno, esto fue un video, esto fue hecho en 1997, una talidad bastante joven, con una canción que no estoy segura en qué año salió, pero me imagino que estaba muy fresca y me intriga mucho verla. Vamos a ver. Porque aunque hace frío, traemos calor y estamos calientitos. ¿Eh? ¿Quién de aquí está calientito? Todos, así que, con todo mi amor. ¡Epa! ¡Arriba! 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 Me encanta, vemos una Thalía muy sensual, se lleva muy bien con su público, empieza la canción, el tono empieza bastante bajo, es en vivo, muchas veces para hacer tonos bajos a las mujeres nos cuesta bastante, a no ser que tengamos muy buena técnica vocal, ella lo empieza a hacer bien, ahorita la canción va agarrando más fuerza, ya va subiendo un poco de tono y vamos a ver cómo se desenvuelve. Se me recute tu risa, que se cuela en mi ventana, el calor en la almorada, de tus besos, tus caricias, que se cuelan en el alma, eres fiel morena, canto de pasión y arena, caberita, eres fiel morena, noche con las estrellas. Me encanta mucho su voz, es una voz muy fresca, se escucha una voz muy fresca, en particular esta canción siento que la puedes escuchar en cualquier tiempo, en ese entonces era 1997, hoy en día es 2023, la podemos escuchar, y creo que se sigue escuchando muy fresca, muy bailable, me gusta que está bailando y cantando, me gusta su tono de voz, tiene como un color de voz bastante brillante, y veo una talidad muy bien desenvuelta en su escenario, vamos a seguir viendo. Música Bueno, esto está muy muy interesante, ella es una artista que es muy versátil, ella puede hacer muchas cosas, ha cantado muchos tipos de géneros musicales, esto es como un poco más así bailable, tiene mucho son mexicano, me encanta, y se muestra muy bien su color de voz, la canción ahora se mantiene casi todo el tiempo en una voz alta, y lo hace bastante bien, bastante continuo, no le cuesta para nada, en un momento sentí que de pronto el ritmo como que está un poco más adelantado, sin embargo, como es una cantante excelentísima, se acomodó inmediatamente y continuó con su show, esto está muy bueno. Música Música Me gusta mucho como en las partes, con tus besos, tu sonrisa que me embriaga, esa parte lo hace como muy sensual y le suena bastante chévere, después es muy continuo, notas altas, pero se destaca bastante bien, me gusta también como tiene esos bailarines allí, como que no es algo así del otro mundo, pero le dan una vibra chévere al performance, a la presentación. Música 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 Bueno, esto continúa muy divertido, yo me pierdo un poco en la presentación y después me acuerdo que estamos reaccionando, me gusta que se están gozando lo que están haciendo, me llama mucho la atención que tiene ella bastante aire para poder lograr todas estas notas, bailar, bailar es muy continua la canción, no tienes mucho espacio en los que puedas tomar aire para continuar cantando y sin embargo no se le ve como entrecortado, no se le ve como que no está llegando a ser una nota, que son a veces las causas cuando no tienes buen aire, no tomas suficiente aire, no, no se le nota nada de eso, se le ve muy natural haciendo este performance espectacular, se la está gozando. Música 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 Bueno, esto estuvo bastante interesante, me encanta todo lo que escuché, creo, me atrevería a decir que se escucha igual que el disco original, no le escuché nada fuera de lugar, se escuchaba muy muy natural, se le escuchaba muy muy bien entonada su voz, me encanta la comunicación que quiere tener con el público, es bastante, puede decirse pícara, como que se da muy bien a su público, todo esto está perfecto, el espectáculo no era con muchísimos bailarines o cosas del otro mundo, pero lo hizo bastante especial, creo que fue justo y suficiente lo que estaba esperando, me encantó escuchar su voz, me parece que lo hace fantástico, por favor escríbanme en los comentarios qué canciones de Thalía debo yo reaccionar, quise empezar por esta porque es una que recuerdo mucho, que sigue sonando por allí en las fiestas, se sigue escuchando Thalía estas canciones, obvio muchas más, pero necesito que me escriban qué canciones quieren que yo reaccione de ella, por favor, y no olviden suscribirse, darle a la campanita y nos vemos en la próxima.